... ... ... ... Hubo un tiempo en que la relación puerto-ciudad aparte, bueno, desde la lógica física, también se desarrollaba dentro del ámbito cultural con actividades importantes en la acción marítima, incluso un circo del mar que se hizo, ¿hay algún proyecto en este sentido de retomar esa actividad cultural? Va a aparecer preparado esto, va a aparecer preparado la típica oportunidad, ¿no?, que da entradilla para hablar del 150 aniversario de la Autoridad Portuaria sabéis que el año no estaba preparado ¿verdad? No estaba preparado el año en el que estamos en 2022, se cumple el 150 aniversario de la Junta Horas del Puerto de Santander y también el 30 aniversario como Autoridad Portuaria bueno, tenemos una programación una programación cultural un poquito más abultada que hay otros años seguimos teniendo nuestros puntos focales, ¿no? tenemos el palacio del embarcadero, seguimos teniendo el centro de arte de Cabo Mayor que por cierto a los cántabros que no lo conozcan, invitarles a que lo conozcan ¿no? el Faro de Cabo Mayor es un centro de arte yo le decía al responsable ponen la puerta que es un museo y que es gratuito porque no entra casi nadie todo el mundo ve el faro y no se atreve a entrar ¿no? bueno, pues es un museo y es gratuito a disposición de todos los cantadores todos los que nos visitan donde hay una exposición permanente muy bonita relacionada con Faros con Horas con la Mar la producción Sáenz Villar que agradezco a la Fundación Sáenz Villar tremendamente que nos la haya donado y luego otra serie de exposiciones itinerantes eso sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo pero este año en el que celebramos la efeméride es el 150 aniversario pues vamos a hacer alguna cosa más alguna cosa relevante que tendrá que ver fundamentalmente con la cultura ¿eh? algunas charlas algunas exposiciones algún concierto me gustaría recuperar también aquellos conciertos de relojero que se hacían en la Estación Marítima aquellas sesiones de jazz que las tardes de los jueves amenizaban la estación ahora que la acabamos además de rehabilitar ¿no? está más bonita que nunca seguramente o tan bonita como siempre pero al menos el interior está remodelado más transparente con mucha más luz bueno pues sí hay toda una programación que ya iremos desarrollando a medida que la tengamos cerrada que a partir del mes de mayo que es cuando se cumplen los 150 años de juntarles del puerto hasta el mes de noviembre que es cuando se cumplen los 30 la autoridad portuaria nos va a permitir tener una actividad un poquito más intensa que ya venía siendo habitual ¿no? el puerto de Santander ha sido creo que un motor cultural de esta región cuando había muy poco más que lo que aportaba la autoridad portuaria yo recuerdo que hace básicamente un año cuando estábamos inaugurando una exposición en el palacete del embarcadero yo tenía la imagen del palacete del embarcadero pasando el testigo al centro botín diciendo toma ahora sigue tú los últimos 30 años han sido de actividad cultural muy intensa en ese palaceto sobre todo todo lo que tiene que ver con arte de vanguardia ha sido creo que el centro donde los artistas fundamentalmente canta nos han tenido más aprecio por exponer su obra y ahora pues hay muchos más centros expositivos ¿no? el centro botín por supuesto el esperemos esperemos pronto ya centro de la filosofía fundación archivo de la fuente y por supuesto el gran museo que el Banco Santander está ejecutando el frente del palacete va a ser creo que un corazón que junto con las mares de Gamazo donde se desarrollan las exposiciones de en aire pues configuren un itinerario cultural expositivo muy potente pero ya digamos que lo que hace el puerto ya es como unas como grajeas como pildoritas ¿no? con unas personalidades especiales de luego no con la capacidad de disparo que tendrán el museo del Banco Santander o el centro botín en cualquier caso seguimos apostando por la cultura seguimos este año con un poquito más de actividad e intensidad asociado a estos 150 años que nos han permitido desarrollar las labores portuarias en Santander el puerto es un activo industrial y económico también es evidentemente en algunos casos fuente de molestias y en cierto modo de esta forma el puerto quiere devolver a los ciudadanos de Santander y de Cantabria pues esas molestias las que hemos podido someter a la ciudadanía en forma de actividad cultural de Cantabria Gracias.